Así fue la llegada de la familia de Messi a Kazan. Antonella Rotkuzo viajó a Rusia acompañada de sus hijos, los padres, hermanos y sobrinos del capitán de la Albi Celeste. El crack de la selección argentina, Leo Messi, recibió anoche a su familia en el hotel de concentración de su equipo. Hoy, 16.00 horas, el capitán de la Albi Celeste contará con el apoyo de su mujer, hijos, padres, hermanos y sobrinos en las gradas del Kazan Arena, donde se medirá a Francia en el primer partido de la fase de octavos de final del Mundial de Rusia. Las cámaras de TG y EGAC Sports lograron capturar el momento de la llegada de Antonella Rotkuzo junto al resto de allegados. Llegaron sus mejores fans. La familia de Messi ya está en Kazan, escribieron en Twitter junto a una fotografía en la que aparece la mujer del futbolista con su hijo mediano, Mateo, en brazos. Antonella, Thiago, Mateo y Ciro son los mayores seguidores de Leo Messi. La empresaria argentina ha recurrido en numerosas ocasiones a las redes sociales para mostrarle su apoyo incondicional a su pareja. A continuación las publicaciones más destacadas.